Bienvenidos a un nuevo episodio de Bocadona Escarlata, la máscara turquesa. Continuamos con la exploración del mapa... No, no, no me he chocado con el Chargaboo, tío, ya empezamos. Bueno, venga, Chargaboo, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien todo, sí. Adiós. Bueno, vamos a seguir explorando toda esta zona de aquí. Vamos a curar a Odpon. Vamos a ver. Vamos a dejar hacer una cura rápida porque hay que revivirla. Bueno, pues la revivir, tío, esto es un revivir y ya está. Y ahora sí, cura rápida, venga, vamos. Cura rápida, yo no sé lo que te gasta, eh. Te gastará primero las pociones. Y luego el resto. No tengo ni idea. Bueno, por aquí ya parece que no hay mucho más que investigar. Esto parece que está ya finiquitado. Y eso quiere decir que nos vamos a marchar... Hacia... Pues la última zona del juego. La única zona en la que no hemos estado todavía. ¿Esta cual es la de la Norlax? Sí. Sí que es. Vale, pues nada. Vamos, 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 vamos. A escalar por ahí. Y vamos a llegar a los campos prístinos de Noroteo. ¿Encontraremos algo un poco más nuevo? Pues hombre, todavía me faltan unos cuantos. A lo mejor poco no o no, pero alguna evolución sí puede ser que pillemos. Sube. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Está puñadísimo que viene a subir. Madre mía. Hola, ¿qué pasa? Por aquí. Un primate. Rodeado de mankis. Vale, pillamos todo esto. Piedra hoja. Como nuevo. Es la primera piedra hoja que cojo. En todo el juego. ¿En serio? Me sorprende bastante. Me sorprende bastante. Bueno, antes de meternos al agua, vamos a ver toda la parte de la orilla de este lado. Hay un poco más ahí en el agua. ¿Será Milotic? Espero que sea Milotic. Ojalá sea Milotic. No, de hecho, o encuentro aquí a Fibas y Milotic o no sé. Vale, aquí veamos esto. Lurantis. Hay un MT. Ahora vamos a ver quién hay en esa incursión. Hola, ¿quién eres? Un Komo. No, un Komo no. Komo es la última. Joder. Hakamo. ¿No? Creo que Hakamo es la segunda. Creo que es el Hakamo. Lo que sea. Vale, podemos seguir mirando la orilla. Vamos a seguir mirando la orilla. El agua es lo último, tío. El agua... El agua me da muchísima pereza. El macho lo atrapé. Joder, no había visto al Fomantis ese. A ver, desde aquí ya vemos quién es. Ah, es un Suana, tío. Es un Suana, a decepción. A lo mejor si vuelvo al lago hay un Milotic, eh. Ojalá, eh. Ojalá hubiese uno por allí. A ver... Por aquí podemos coger esto. Llama, ¿dónde va el llama este? Magikarp, Kramorant. Vamos a pillar esto. Por ahí río arriba no se puede ir. Y por aquí a la izquierda tampoco se puede subir. Porque son los límites. Vale, pues aquí ya hay que cruzar el río. Bueno, aquí es río, pero allí es lago. Pues es que realmente... Tengo algún poco de agua que atrapar. Aparte de decirlo a su Milotic. Es que no sé si hay algo en la boca que me interese. ¿Hay un loto de ahí? ¿Dónde está el nombre? Si encuentro un nombre, bueno, atraparé al nombre, pero... No, veo yo mucha cosa que me interese. No, 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 no hay nada, no hay nada aquí que me interese. A ver, si abro un mapa puedo ver quién hay, ¿no? Más que era Indrenda, Huiscas, Lota. Bruma explosiva. ¿Qué ataque es este? De una vez que oigo ese ataque. Pues nada, aquí en el agua no hay nada. No hay nada porque eso... Podría que ser un Fibas, tío. Un Fibas ahí, teracristalizado, chetado, al 70. Pero no, eso suena. Y siendo un Suana, pues no me interesa. Sigamos explorando, a ver que... Que ese algo habrá por ahí. ¿Hola? He pisado sin querer. A ver, realmente, si esto fuese realista... Estaba escurriendo en el pedazo de coraízo. Y pasas por encima del Fomantis y lo que haces es... Probablemente matar al Fomantis. No entrar en combate. Pero bueno. ¿Esto qué es? Un área del Cazaobros. Vale, está bien saberlo. Pero vamos, lo del Cazaobros tampoco... Es que no sé qué utilidad tiene. ¿Qué pasa, tío? ¿Otro Fomantis? Sí. Lo del Cazaobros es que no sé... ¿Qué recompensa nos lleva la otra vez? Ni siquiera lo recuerdo. No sé, si me sobra tiempo... Es de coña esto, tú. Es que no lo veo. Si me sobra tiempo, pues a lo mejor hacemos algo de esto de Cazaobros. Recuerdo que había otro en el lago. Ya iremos. Ya iremos. Bueno, pues aquí está el Eliseo Baldío. Es decir, hemos llegado ya al límite. Aquí no hay nada más nuevo que ver. Y me faltan, pues, unos 30 Pokémon en la Pokédex. Vale. No, no, está bien saberlo. Bien, habiendo explorado todo esto... Y confirmando ya que en esta zona nueva que no habíamos explorado hasta el momento... No hay ninguno de los compatrones... Me atrevo a decir que los compatrones están exactamente donde nos enfrentamos... La primera vez. Así que dicho esto... Bueno, voy a ir al lago. Voy a ir al lago. Voy a ir al lago, puedo escalar por aquí. ¿El hombre supuestamente aparece aquí? Bueno, pues sí. Es supuestamente, porque yo no lo he visto. Ojo. Hola, buenas tardes. Héroes acabó, ¿verdad? A ver si yo me estoy equivocando aquí con el hombre todo el rato. Hola. Está tragristalizado en acero. ¿Acero resiste planta? Es probable que sí, eh. Hacele patada baja. Buah, no le quito ni la mitad, tío. Madre mía. Vale, pero si le hago otro... Le quito la... Le quito la cristalización porque no tengo que matarlo. Tengo que llegar al límite. Ahí está. Vale, y ahora... Hakamo. ¿Qué quieres conmigo? Hacele 78, eh. Vale, no he hecho ni un solo giro. Perfecto. No puedes contraatacar si yo no te ataco. Eh... Ultra Goal. Ultra Goal, sí. Ultra Goal y te atrapas. No, no se atrapa. Vaya. Pabeza de hierro. Vale, qué guay. Ja, ja, ja. A ver, ¿qué te puedo hacer yo, tío, amigo mío? No tengo nada que paralice. No tengo nada que... Que cause cambio de estado. No, no tengo nada. Tiene ataque de tipo hierro, cabeza de hierro. Tiene contraataque. Eso que sé, Diplin mismamente. Diplin tiene buena defensa física. De todas formas, confío en que se atrape ahora. Estaría guapo que... El hecho de bajar la evasión... Hiciese que fuese más fácil de atrapar. Estaría guapo, ¿no? Algún tipo de relación ahí entre la evasión y la captura. Bueno, se ha atrapado ahora. Se podría haber atrapado antes y así Overporn no habría muerto. Pero ha querido molestar un poco y, bueno, lo ha conseguido. Buscaba molestar. Ha conseguido molestar. Vale, Pokémon Skamas. Ha acabado Dragon Lucha. Otro más ahí para la Pokédex, el número 132. No, no, no. Hay los Chingling. Hay los Chingling, de verdad. Dejadme en paz, ¿qué queréis? ¿Qué queréis, Chingling? ¿Qué queréis? Dejadme en paz, por favor. Vale, a ver. Overporn. Habrá que revivirlo. Vamos a revivirlo. Ahora le daremos la cura rápida. Y otra cosa que voy a hacer es... Meterle caramelo. Vamos a subirlo de nivel, tío. Están todos al 80. Me acabo de encontrar. Acabamos este al... 78 por ahí. Ahora ya está un poquito mejor. Curamos. Y... Déjame moverme. Vale. No me he enfrentado a ninguno. Es que ir esquivando, tío. Uf. Vale. ¿Qué? Terremoto. Terremoto para todos. Está esperando, tío. Que me estás campeando aquí en la puerta. Esperando a que salga, tío. Déjame. Vale. Veo que ahí arriba se puede subir, ¿no? De verdad... Inventad los representantes para el mundo abierto, tío. De verdad te lo digo, eh. Que no he hecho nada. No me he movido del sitio. Tres Pokémon, tío. Dejadme en paz. Uf. Déjame... Déjame saltar. Aquí en el aire no tengo nadie. Uf. Tú eres. No hay nada aquí. ¿Qué es este camino? A ver, este camino debe llevar a alguna parte, ¿no? O debe venir... Oh. ¿Os fijáis en el mapa? Esto es camino. Pues voy a seguirlo. Algún sitio nos llevará. ¡Ey! ¡Mira quién tenemos aquí! Uno de los que nos faltaba. ¡Duskull! Vale. Lo hemos sorprendido, ¿no? Creo que sí. Si estás sorprendido, se lo atrapa, seguro. Es Duskull. Sí. Se lo atrapa. Vale. Otro... Otro más. Otra línea evolutiva más que completar. Y nos seguimos acercando a los... Pues a la pocaja completa. Ahí está, Duskull. Cueva. Cuenco mediocre. Vale. Mira, hay más cuencos. Tampoco muchos más, ¿eh? O no sé cuántos más. Chingling. Está pesado, ¿eh? Tío, debería haber alguna opción de que... Si vas a tope corriendo con el Coraino... No entres a combatir. Es muy molesto. Aquí hay muchísimos Pokémon, pero ninguno que me interese. Somos los ogros ominosos. Este combate es duro. Este es un entrenador elite. Vale. ¿Soy los ogros ominosos? Pues venga, voy con el Oro. Vale. Este es elite, ¿eh? Soy un Itzuna. Uno de los ogros ominosos. Sufrir la dureza del hielo en primera persona. ¿En serio es de hielo, tío? Y yo voy con el Overpong que explanta. Carving no es hielo. Me vale. Vale, Overpong. Garrote liana. No he trastralizado porque me da pereza. ¿Era cristalizando lo habría matado? Puede ser. Sí. Pero tardan mucho las animaciones. Nivel 75, ¿eh? No es tan mal. No es tan nada mal nivel. Tiene tres más. Golpe crítico. Ya podría serlo hecho antes. Vale. He dicho que no se quede de hielo, ¿eh? Así que tendrá algún poco de hielo. Frostlass. Ok. Tiene a Frostlass. Frostlass es hielo y es fantasma. ¿Podemos ir con Glimora? Podemos. Mismamente. Contra Glimora no creo que tenga nada. Que lleva en la camisera, tío. Intentando ver. ¿Es un Pokémon eso? Un Pokémon es, pero no sé cuál. Voy a ver luz al Frostlass. ¿O no trueno? ¿En serio? ¿En serio? No te quedes paralizado, por favor, Glimora. Oh, por favor. Vale. Y se queda un PS. ¿Tiene bandaguante este? Buah, esta gente viene preparada, ¿eh? Lo que me molesta es que, claro, tengo que golpear otra vez y estoy paralizado. Puede ser que no lo paralice. Que me paralice y que no golpee. Ha empezado a nevar. ¡Ha evitado el ataque, de verdad! ¡Ha evitado el ataque porque está nevando! ¡No! Uy, es que esto ya era previsible. Era previsible. Era previsible. Era muy previsible. Ya está nevando, Frostlass, amigo. ¡Era muy previsible! Era muy previsible que fallando lo primero ya después me iba a paralizar 800 millones de turnos. El Frostlass no para de hacer gilipollas y yo no paro de quedar me he paralizado a golpear. ¡Tres turnos seguidos paralizado! Después de que me haya evitado una joya de luz porque está nevando. Y Frostlass que sigue haciendo gilipollas. ¡Gracias! Cuatro turnos seguidos sin atacar a estado. Cuatro turnos seguidos sin atacar. Por favor, cámbiame de Pokémon, anda. Ya, quítame la glipura ya de aquí. ¡Golem! Bueno, no sé qué golem será si el original o el de Alola. Seguramente el de original, ¿no? Aquí hay geos normales. A ver. Sí, es roca-tierra y lo único es que va a tener robustez. Y esa robustez va a hacer que tenga que golpear dos veces. ¡Qué tocado de huevos! ¡No tiene robustez! Vale, perfecto. Vale, gracias. Eso que me ahorras. Sí, suficiente tenía ya con la banda guanta del otro. Vale, queda Mamoswine. ¿Es hielo-tierra, Mamoswine? Podemos atacar con muchas cosas. Podemos atacar con muchas cosas. Yo creo que vamos a ir con Ceruleche. Yo creo que Ceruleche y vamos a hacer una espada-lamento. Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Muy buenas, Mamoswine. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos. Qué guapo está Mamoswine, tío. Espada-lamento. Cerrémoslo. ¿Cómo va a ser más rápido un mamú que un espadachín? Es una broma. Es más rápido un mamú que un espadachín. Si hubiese teratristalizado no habría sido super eficaz. Pero yo tampoco soy adivino, no sé. No, 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 no sabía. No sabía que el Mamoswine iba a ser más rápido. Ah, que Mamoswine es más rápido que Wustrío. Tiene que llevar una cinta elección o algo de eso, eh. Tiene que llevar algo ahí para hacerle atacar antes. Está bloqueado en terremoto, seguro. Está bloqueado en terremoto. Está bloqueado en terremoto 100%. Lleva una cinta elección. Una cinta elección, una banda elección, no sé cómo se llama eso. 100%, 100%. 100%. Va a hacer terremoto, eh. Es poco eficaz y va a hacer terremoto. Ah, pues no, vale, vale. Pues nada, se me cae la teoría. Nada, pues Mamoswine ahora es el mamú más rápido de la historia de los videojuegos. Vaya. Es el mamú más rápido de toda la historia de la humanidad. ¿Cómo aguanta Diplin, por cierto? Sí, sí, que me va a matar. Pero claro, es que me ha hecho un crítico de por cuatro. Me va a matar, claro. Pero, ¿cómo aguanta, eh? Está prácticamente muerto. Claro, prácticamente. Tengo que ser más rápido para matarlo. Tengo un equipo muy débil al hielo. Es lo que tiene que haya tres o cuatro tipos de planta en este DLC. Menuda tocada de huevos el combate este, eh. Mata ya al Mamoswine este, tío. Voy a hacerle igual a la sombra que tiene 100 de precisión. Y ya está, anda, ya está. El Mamoswine velocista, tú. El Mamoswine velocista, tú. Madre mía, los sogros ominiosos estos, tío. He traído la de zorra al clan, sí, sí. Madre mía, tío. Vamos de aquí, anda. Vámonos de aquí, que me ha pegado una calentada este. Bueno, a ver, ¿qué hay por aquí? Por aquí, bueno, ya veis que hay un montón de heladeras aquí. Montaña esta, tío. El monte. Hay un montón de heladeras por ahí. Es que por aquí no he venido yo, ¿no? Yo por aquí no he estado. Debería curar. Debería curar porque en cualquier momento voy a tener otro combate. O me voy a encontrar con un poco más salvaje. Rápido, que no me voy a dejar huir. Y la vamos a tener. Ah, me la voy a jugar. Me la juego. Que venga alguien que quiera ir a combatirme. Ah, mira, por aquí podría haber subido. Interesante. Aquí hay un Clefairy. Y ahí se va a quedar. Sube. Madre mía, es Corailon que como le cuesta a veces. Aquí hay una metralla al lado del arbolito. Y a seguir subiendo y a seguir viendo todo esto de aquí, ¿eh? Toda esta parte de aquí. No sé, ni siquiera sabía que podía... Que podía investigarla. Que iba a haber un camino para recorrer. Bueno, aquí viene el MT. Y aquí sí parece que esto cierra. Bueno, cierra a medias, ¿no? Porque aquí estoy viendo que otra vez puede subir. Hay como muchas pequeñas zonas, ¿no? A las que puedes subir y puedes ir viendo. Aquí, por ejemplo, ya no hay nada. Más arriba sí que hay. Pero, ¿por qué te deslizas, tío? ¿Quieres agarrarte? Es que no entiendo por qué se desliza a veces. Tue, vamos. Dale ganas. Vamos a ver. Vamos a ver la tontería. Vamos a ver la tontería de deslizarte. Ahí abajo... No sé si habrá algo. Aquí hay un MT. Uy, sí, que hay cosas por todas partes, tío. Volví a manzanar. Antes de seguir. Para. No me dejes a ver el mapa aquí. Pues subes. Vale, sí, yo creo que ya todo lo que es los alrededores de la montaña, todo eso lo hemos visto. Sí, todo eso ya está visto. Todos los alrededores de la montaña. Bien. ¿Dónde puedo ir? Vale, vamos a ir aquí al lago. Vamos a ir al lago. Y ya, si en el lago no encontramos nada, lo que hacemos es ir a las ubicaciones donde nos enfrentamos a los compatrones. Porque es muy probable que vuelvan a estar ahí. Paso del averno. Ya podría guardar una ubicación más arriba, tío. No sé por qué no se guarda una ubicación en el lago, tío, para poder volar hasta ahí. Tuscula aparece aquí también, vale. No es que Tuscula aparezca en la zona de antes. Sino que es de noche, y como es de noche, Tuscula aparece. Igual que Mimic, yo que estaba ahí por la cara. A ver, a ver, a ver, a ver qué encontramos. A ver, a ver, a ver qué encontramos. Vamos, venga, ¿dónde está el lago? Por favor. ¿Esto lo he cogido yo antes? Ahora he pasado 20 millones de veces por aquí, y no he cogido eso. Vale, al lago. Al lago vamos a ir a capturar un Feebas. Muy lobo, tío. Es que en el lago no hay ningún Pokémon teracristalizado, eh. Podría haber puesto uno. Hay un Glimor ahí arriba que... Que no le interesa a nadie. Nitwik. Voy a meterme en el agua porque... Porque desde fuera se ve poco. Pero es que en el agua también se ven muy poco los Pokémon peces. Entiendo que es muy difícil poner en un mundo abierto... Pokémon que están bajo el agua, Dios. Ahí... Ahí no critico, eh. No critico. Entiendo que debe ser difícil, eh. Porque realmente si no lo haces como está hecho así. Aquí ahora. ¿Cuál podría ser una alternativa? Que no hay otra forma de ponerlo. Bueno, a no ser que des una función de buceo. A la puntura. Y ahí sí, ya debajo del agua ves a estos. Más fácilmente. Bueno, veis que FIBA se destaca por su ausencia. Aquí no hay ninguno. Podrá aparecer, eh. Pero tendrá un ratio bajo. Al final será más fácil atraparlo con... En una incursión. Esto acaba de ser una mierda, eh. Esto se acaba de quedar el juego lentísimo. Y por eso me he chocado con la rocuda. Bueno, las cosas de Game Freak. Vale, pues ya está. Vamos a irnos aquí en el lago. Clefa. ¿Cómo Clefa? ¿Clefa aquí? Aparecerá Clefa aquí, pero con un ratio bajo, ¿no? Un vistacito así rápido. A ver si veo algún Clefa. Madre mía de mi vida. ¿Cómo va el laguito? Por favor. Eh, no. Todos estos son Clefairis. De diferentes tamaños, pero todos Clefairis. Eh. Mira. Hola. Pues sí, que veo a Clefa. Vale, atrapamos a Clefa y nos vamos de aquí, eh. Atrapamos a Clefa, nos vamos de aquí. Y ya, pues casi que se ha acabado ya la exploración. Ya no hay nada que explorar. Ya simplemente curar al equipo e irnos a por los tres compatrones. Y ahí se acaba ya, para mí, la serie esta, la miniserie esta que vais a tener aquí en el canal de... Eh, de DLC. DLC de la máscara turquesa. Y si acaso os enseñaré cuando complete la Pokédex, que... Pensaba yo que había exclusivos de cada juego del DLC, pero... Pero no sé, ahora tengo dudas. Llego ya a 166, eh. Tengo que evolucionar a muchos. No sé, ya... Ya veré. Ya veré. Ya buscaré información de si hay exclusivos. Y si hay exclusivos, los conseguiré de alguna forma. Vale, volamos. Volamos, volamos de aquí... Hacia... El centro Pokémon. Cúrame. Y ahora de aquí nos vamos a ir al lado. Y por lo menos antes de que acabe este episodio, aunque no captura ninguno, pero vamos a... Comprobar y a confirmar... Que los compatrones están... En sus respectivas ubicaciones. Eh... Bueno, sí, esta señora que me... Esta señorita, la Choni, que sí, que me enseña... Que me enseña posturitas para fotos. Ya ves tú. ¿Quién utiliza eso? Los japoneses. Yo creo que los japoneses sí son muy de esos, eh. Si no, no estarían en todo el juego de Pokémon incluyendo donterías. De ese estilo. Vale, señores. Laguna Glicina. Confirmamos que los compatrones están donde nos vencimos. A ver. Era previsible, ¿no? Vale. La mejor forma de atroparlo... Mira, voy a atroparlo. Si es que sí, sí. A ver o... ¿Hay que combatir o cómo es esto? Sí. Hay que combatir. Sería ideal que se atrapase de una Velofolt. Sería ideal. Ya. Ya. Buah, es que qué pereza, ¿no? Tenía ahora que atraparlo. Lo va a matar al Overpump, pero bueno, voy a pegarle una hostia. Está en amarillo. En amarillo va al juego yo a atraparlo. Bueno, es que si llego a saber esto, me traigo al Touchcrawl y... Y le hago a Spore. No duermo. A ver, ¿qué hacemos contigo? Voy a intentar atramarlo ya. Está en amarillo, tío. Hostia, ni un giro. Vale, que no den ni un giro no me gusta, ¿eh? No me gusta nada. Uf. Eh... Se va a complicar la tontería, ¿eh? Vale, le voy a tirar una más. Si veo que no gira, yo creo que... Repetimos, o... O a ver, otra opción es... Apurar hasta el décimo turno y tirarle a turno a bol. Lea a turno a bol ahí es bastante efectiva. ¿Cuántos turnos llevo? A ver, vamos a recapitular. Turno 1 le he tirado la Veloz Ball. Turno 2 le he hecho a Tizarra. Y ahí overpongo a muerto. Turno 3 he sacado Glimora. Con Glimora le he tirado dos Ultra Balls. Es decir, se han consumido otros dos turnos más. Y con Ustria se ha consumido un quinto turno. Si no me fallan las cuentas... Llevamos cinco turnos. Sexto turno. Ni un giro. Vale. Sexto turno. Ni un giro. Y no para de hacer maquinación. Oh, que mal. Vale. Séptimo turno. Intento quemarlo. Lo quemo. Vale. Sigue haciendo maquinación. Me va a pegar una hostia. Me va a pegar una hostia. Vale. Ahora, quemado bien amarillo. Octavo turno. Ultra Ball. Ni un giro, tío. Poco eficaz, pero me ha pegado una hostia tremenda. Y me intoxica. Y me intoxica. Vale. Noveno turno va a ser Ultra Ball. Y el décimo turno ya. Vamos a tirar la última Ultra Ball. Si yo no he fallado con las cuentas de los turnos... Esta va a ser la última Ultra Ball que le diré. ¿Te atrapas o no te atrapas? No hace ni un giro, tío. Pero a ver... ¿Qué ratio de captura tienes? Bueno. ¿Se va a quedar en rojo? Todavía no, ¿no? No, todavía no. Todavía no, pero yo ya voy a nuestra querida Turno Ball. Un giro. Sinceramente, aquí ya no queda otra que esperar a que se siga quemando. A que cada vez tengamos vida y sea más probable la captura. De aquí no podemos aumentar más el ratio. De hecho, no sé si la Turno Ball a partir del décimo turno es la que más ratio de captura tiene. Yo diría que sí, ¿eh? Diría que esta es la que más ratio de captura tiene a partir del décimo turno, claro. Quitando la Master Ball, que no nos lo cuenta. Próximo turno debería quedarse en rojo. No, esto es paciencia. Paciencia y esperar a que quiera atraparse algún día. Vaya, hostia, la premonición. Cuidado que solo me queda un Pokémon, ¿eh? Bueno, no. Cuidado no. Esta es en rojo y quemado. O te atrapas... O nada, o repetimos la captura. No, no, no. No hay otra, vaya. Última oportunidad. Te atrapas o me matas y yo cierro el juego y ya te atraparé mañana. Vale, pues nada. Mañana te atraparé. Oda tóxica. Me he matado. Perfecto, señoras y señores. El Monkey Nugi me ha tocado los huevos. Nos vemos en el siguiente episodio intentando atrapar a los 3 compatrones. Chao. Chao.